¿Cómo impactó en la educación, en el ámbito laboral y en sí mismo la protección a la salud? ¿En qué grado pudieron o no dar respuesta oportuna a la necesidad que enfrentaba el país? Si las políticas públicas o no respondían a ese eje transversal que son los derechos humanos. Un tema central es cómo fortalecemos nuestros sistemas de atención a la protección de la salud. ¿Cómo le hacemos para hacer más igualitario el tema de esa atención? Pongo el ejemplo de una distribución de vacunas más igualitaria. Y esto incluso a nivel de estados nacionales. Es un tema de preocupación y que además se muestra cómo hay retrocesos naturales a partir de esta pandemia. En donde el tema de pobreza se extendió y la pobreza incide en el tema educativo. Que la década COVID, esta colección década COVID, lo que proyecta hacia adelante es cómo fortalecer esa política pública, cómo fortalecer presupuestos que permitan no vivir las experiencias pasadas, estar debidamente preparados y que el motor que transforma a los países, que es la educación, no se vea mermado. Y que podamos recuperar estos dos años en diversos tópicos con eje transversal que es el ser humano por delante. Y ese ser humano tiene derecho a la educación, a la protección de la salud, a la protección del empleo. Por citar algunos de los derechos humanos más sensibles, sentidos y más afectados que se dieron.